Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en T-Mobile Refl 6 Pro. Para eso abrimos la aplicación Configuración y luego más abajo pulsamos aquí en la última pestaña acerca del dispositivo y ahora más abajo podemos ver el número IMEI, está aquí, y para ver el número de serie hay que simplemente pulsar Módulo y el número de serie se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, démitir el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.